¡Muy buenos días! Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Un placer para nosotros abrir el bloque informativo de la mañana con nuestro invitado del día de hoy. Es Lorenzo Tobar, el presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales, el ICES. Así es, efectivamente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Mira, yo quería pedirte que me dieras unos segunditos, un momentico, porque de verdad antes de comenzar a hablar de los temas generales del país, quería hacer una oración, una breve oración, de verdad, por los pobres, por los presos, por la gente desposeída, el hambre, la miseria que hay en el país, las necesidades que hay en el país. Creo que el elemento espiritual debemos de alguna forma incorporarlo al debate. Solamente son unos segundos. Ok, quiero pedirte. Señor Padre Celestial, Señor, queremos darte las gracias primero que todo por la oportunidad que nos da de estar aquí y pedirte, Señor, por nuestro país, por nuestra nación, pedirte, Señor, por los que necesitan, por los pobres, por los que no tienen alimento, por los que padecen el sufrimiento permanentemente, por los que están presos, Señor. Señor, nosotros también estamos presos con ellos, Señor, por eso ratificamos, Señor, nuestras oraciones hacia todos ellos y pedirte también por las necesidades que hay en el país en términos generales para que tú produzcas los cambios necesarios en el país en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Así sea. Vamos a entrar ahora sí en materia. Recientemente el vicepresidente de la República, Targela Esami, denunció un nuevo presunto plan de sabotaje en el que estarían involucradas personas de la oposición. ¿Qué opinión le merece? Bueno, simplemente esto es prácticamente el léxico del gobierno. El gobierno siempre anda buscando un responsable, anda apuntando hacia sectores adversos, sectores que piensan distinto, para buscar la forma de emprender, una forma de practicar el terrorismo, una amenaza permanente y constante que no está bien fundamentada, porque apunta siempre hacia las organizaciones políticas, busca con el dedo tocar a algunos individuos y tratar de hacer responsable de eso a los sectores de la oposición. Tenemos que acostumbrarnos a que este gobierno siempre va a apuntar hacia quienes pensamos distinto a él y que cada uno de nosotros en cualquier momento vamos a ser víctima del poder que el gobierno manifiesta, que el gobierno emprende en contra de quienes piensan distinto. ¿Qué implicaciones traería, justamente hasta el 15 de octubre, por coincidencia a la fecha de los comisiones regionales, es el lapso para presentar la ley de presupuesto nacional? El presidente Maduro ya dijo que la va a llevar a la Asamblea Nacional Constituyente y no al Parlamento. Bueno, sí, el presidente Maduro va a insistir simplemente en darle fortaleza a la Asamblea Nacional Constituyente, es su instrumento, todos sabemos la forma fraudulenta en la cual fue electa. Él va a tratar de sustituir la voluntad del pueblo a través de lo que representa la Asamblea Nacional con la Asamblea Nacional Constituyente. Esto no nos debe sorprender, el gobierno va a tratar de hacer de la Asamblea Constituyente su instrumento ideal para perpetuarse en el poder y para imponer cualquier tipo de acción, de fechoría que los consolide a ellos en el gobierno. Así que habrá ese presupuesto de una forma irrita, de una forma ilegal, ellos continuarán en su avance por consolidar a la Asamblea Nacional Constituyente y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por lograr los cambios en el país. Pasando justamente a las elecciones regionales, 5 de octubre, el lapso justo de 10 días máximos anteriores que prevé la Ley Orgánica de Procesos Electorales para la sustitución de candidaturas. Si el Consejo Nacional Electoral definitivamente no abre el proceso automatizado de postulaciones, ¿qué va a ocurrir el día de los comicios cuando el elector esté frente a la máquina y quizá encuentre tarjetas y rostros de personas que ya no son candidatos, que manifestaron su voluntad de declinar en favor de los que vencieron en primaria? Sí, yo creo que la MUC ya se ha adelantado a estos acontecimientos, ya la MUC ha convocado y comienza a convocar y hay toda una iniciativa dirigida a votar simplemente por la tarjeta en la cual aparecen los candidatos a la gobernación. Creo que eso no... estamos tratando de que no genere mucha confusión, buscar de que la gente entienda que estamos enfrentados a un gobierno que va a seguir utilizando todas las instituciones y los instrumentos que tiene en favor para lograr pues ganar las elecciones o imponerse en los procesos electorales. Entonces yo creo que esta es una triquiñuela más, un obstáculo más que debemos con inteligencia y con sabiduría superarlo. ¿Cómo? Llamar a la gente a votar por las tarjetas donde aparece la imagen de los candidatos. ¿Cómo ve usted justamente la participación? ¿Cómo prevé que sea? Mira, yo creo que una de las cosas que yo quiero aprovechar la oportunidad de invitar a los candidatos a gobernadores, que tienen que hablarle claro al país, no podemos generar falsas expectativas, no podemos seguir en una campaña ofreciéndole a la gente que vamos a resolver el problema de los alimentos, que vamos a resolver el problema de las infraestructuras, que vamos a resolver el problema de los medicamentos, eso es mentira, eso no lo podemos ofrecer, eso es lo que va a generar mayor desconfianza, mayor frustración y decepción sobre el colectivo. A la gente hay que decirle la verdad. A la gente hay que invocar un poco aquel célebre discurso del presidente Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, cuando dijo allá en 1840, creo que fue un 13 de mayo, donde convocó al país y para que el país entendiera y se identificara con lo que venía, habló de sangre, esfuerzo, lágrima y sudor. O sea, el país tiene que arrumbar. Yo incorporaría dos frases más, que serían fe y sabiduría. Necesitamos más que fuerza, porque la fuerza nos la da la fe, sabiduría para generar los cambios en el país. La fuerza tú la pides para resistir, el problema no es resistir, el problema es cambiar el país y tenemos que apuntar hacia allá, a producir los cambios necesarios. Y para eso necesitamos sabiduría, necesitamos recurrir a Dios, Dios tiene que jugar un papel preponderante en cualquier acción política que hay. Hay una crisis económica, social y política en general, pero hay una crisis espiritual. Y en la medida en que nos enfrentemos con seriedad y con responsabilidad el problema espiritual, nosotros no vamos a salir del gobierno, que es un gobierno que sí está enfocado, dirigido a permanecer en el gobierno por encima de todas las dificultades. ¿Qué discute el Instituto Cristiano para los Estudios Sociales? ¿Qué recoge de los estudios de campo? ¿Qué hace? Y sobre todo, ¿qué propone? Nosotros fundamentalmente trabajamos en los sectores populares, donde hay mayor padecimiento, mayor necesidad, mayor frustración y mayor decepción. Bueno, ahí hay lo que hay en todas partes, ya no es un problema de clase. Todos padecemos, todos tenemos hambre, todos buscamos medicamentos y no lo conseguimos, a todos no nos alcanza el dinero para comprar, para adquirir los productos de primera necesidad, todos somos víctimas de la delincuencia, o sea, hay un problema que se ha generalizado en el país. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, nosotros queremos que la crisis en el país, para solucionar y superar la crisis en el país, tenemos que comenzar por el individuo. El problema no es cambiar un gobernador o un presidente por otro presidente, el problema es promover iniciativas dirigidas a producir cambios en el ser humano. Tenemos que buscar, si tenemos mejores ciudadanos, mejores venezolanos, yo creo que vamos a tener una mejor Venezuela. Y el Instituto Cristiano apunta hacia allá, a producir toda iniciativa dirigida a crear definitivamente los cambios que requiere y que necesite el país. Un minuto final, ¿cuál es el papel que deben jugar las iglesias, o quizá no tanto las iglesias sino los dirigentes religiosos? ¿Qué pueden hacer musulmanes, judíos, cristianos evangélicos, cristianos católicos en la coyuntura actual? Sí, yo creo que hay que convocar a los hombres de buena voluntad, fundamentalmente a los justos, porque es un momento de los justos. Yo creo que las iglesias tienen que tener un papel protagónico en este momento. Históricamente, cuando vemos las crisis que se han presentado en el mundo, hemos visto que en los peores momentos la iglesia ha tenido un papel preponderante. Yo convoco a las iglesias, desde aquí, a que asuman su responsabilidad frente al país. La responsabilidad significa comenzar desde ya a producir no solamente los cambios en el país, sino a orientar a través de su acción, de su trabajo social, de su trabajo espiritual, buscar producir definitivamente un cambio que garantice mejoras, libertad y democracia para el país. Quería aprovechar la oportunidad que hoy se cumplen también seis meses de Roberto Enrique, que es vicepresidente de la democracia cristiana en Latinoamérica y presidente de Copa y Electo, cumple seis meses asilado en la Embajada de Chile. Queremos recordarle al país que él está ahí desvinculado de su familia y que con él hay cinco magistrados más que fueron nombrados por la Asamblea Nacional y hacia ellos nuestra solidaridad y nuestro deseo de que en cualquier momento, cuando Dios lo permita, podamos de verdad estar en libertad. Gracias por visitarnos. Gracias a ti. Dios te bendiga. Así despedimos esta entrevista al amanecer. Gracias por acompañarnos. Queda todavía mucho más del bloque informativo de la mañana. A continuación, primer contacto.